La 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 Bonito cuando un hombre sabe que lo están queriendo Bonito sentirse en los brazos de los más queridos Pero cuando uno ve que todo esto se va muriendo Verdad que uno a veces desea mejor no haber nacido Se entrega el corazón y el alma sin dar condiciones Y se consagra eternamente en este buen cariño Creyendo que en todo momento es correspondido O pidiendo que en el mundo existen desilusiones Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Aun cuando estés sintiendo Que no me estás amando Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Aun cuando estés sintiendo Que no me estás amando ¡Adiós! Y yo que te creí tu reina Así me encuentro yo Ahora que me has olvidado Y que otro el néctar de tu amor se debe estar bebiendo Pero ¿Qué voy a hacer si ya tú no me estás queriendo? Tú no me estás queriendo Tengo más que hacer Si no apartarme de tu lado Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Aun cuando estés sintiendo Que no me estás amando Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Aun cuando estés sintiendo Que no me estás amando ¿Qué vas? Soren, guitarras Sal, guitarras Seguiré adorando Te seguiré Orgarras Seguiré adorando